¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de ChicasGamers.com! O como diría Nausie, punto con. Hoy os traemos el análisis de Zombie Army 4, el último título de la saga desarrollada por Rebellion y que viene bien cargadito de novedades. Parecía que todo terminaría tras la muerte de Hitler. Sin embargo, las huestes de zombies que éste despertó para nada han cegado en su empeño de matar y siguen conquistando el mundo pese al fallecimiento de su líder. El espíritu de la saga Zombie Army, por tanto, está intacto. Deberemos acabar con huestes de zombies nazis principalmente gracias a nuestras habilidades como francotiradores y planificar bien la defensa del terreno para evitar vernos rodeados. Para ello tendremos las típicas armas de la saga, el rifle, la escopeta o subfusil y nuestra pistola. También tendremos que hacer uso de armas pesadas que suelten los enemigos como pueden ser ametralladoras o escopetas pesadas, lanzallamas o incluso coger una torreta y llevarla a la cadera. También tenemos una gran cantidad de añadidos como por ejemplo la posibilidad de modificar nuestras armas y habilidades. Podremos ampliar el cargador, la potencia o la cadencia de tiro. También será posible equiparse con un puño eléctrico, por ejemplo, o disparar balas con daño elemental. También se ha añadido una ejecución con cuchillo la cual sólo estará disponible después de conseguir un combo de 10 muertes o un disparo cargado y letal que igualmente deberemos cargar mediante combos. En cuanto a los modos de juego, tenemos los mismos de siempre, campaña en solitario o cooperativo y horda. La campaña, si bien permite ser jugada en solitario, será más divertida si lo hacemos en compañía. Con tres niveles de dificultad y la posibilidad de ajustar la cantidad de enemigos a nuestro gusto, las posibilidades de diversión se amplían. El modo horda ha sido mejorado con la inclusión de zonas desbloqueables. En vez de tener que defender un punto como antes, el mapa se irá ampliando y hará que debamos cambiar la estrategia acorde a la nueva situación. En ambos modos deberemos hacer frente a hordas de zombies menores, explosivos o venenosos, francotiradores, y por supuesto a sus jefes con armaduras, armas pesadas, lanzallamas y una especial resistencia a las balas en la cabeza. ¡Ojo! Los altos mandos deben morir de un tiro al corazón. ¡No lo olvidéis! Por último, queremos destacar que esta entrega de la saga incluye soporte nativo para teclado y ratón, al menos en la versión de Play 4. Podremos configurar teclas y la sensibilidad de la cámara para ajustarlo a nuestro gusto y disfrutar de una experiencia de gameplay que mucha gente echa de menos en consolas. De todos modos, tranquilos, que si solo quieres usar mando, tendrás a tu disposición diferentes sistemas de ayuda al apuntado para que la experiencia siga siendo igual de divertida. Para el resto de detalles y novedades, no olvidéis leer el análisis completo en nuestra web y recordad, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos y marcad a esa campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. ¡Hasta pronto!